En México se cantan las posadas. En esta tradicional costumbre de las posadas, cada noche chicos y grandes se reúnen en sus casas y forman una procesión que simboliza la jornada de María y José de Nazareno a Belén. Yo no puedo abrir, no sé algún tunante, venimos rendidos desde Nazaret. Yo soy carpintero de nombre José. Entonces, santos peregrinos, peregrinos, reciban este rincón, no de mi pobre morada, sino de mi corazón. Y entonces, Donald, sigue lo mero bueno, la celebración de la fiesta, los regalos y para terminar la mayor de las sorpresas, quebrar la piñata.